en 1831 fue elevado a municipio cualcomán de matamoros y dejó de ser una villa cada 10 de diciembre en cualcomán se realiza un desfile de tradiciones pero este 2020 fue un poco diferente aquí te dejamos un recorrido de algunas de las tradiciones costumbres y leyendas de nuestro municipio iniciamos con el niño dios esta tradición se realiza del día 6 de enero al 2 de febrero y consiste en pasear un niño dios por las calles acompañado de los vecinos y música a veces con mariachi las judas una tradición que se realiza en semana santa y son hombres vestidos de mujer que representan a judas iscariote el día domingo de resurrección colocan un palo encebado antes se quemaba al judas pero ya de un tiempo para acá ya no no es realiza en eso y ah 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 aquí vemos una de las tradiciones o costumbres que ya no se ve mucho entre los niños y es el juego de canicas valeros y trompos pero la de los globos de cantolla aún continúa y en el temporal de lluvias podrás verla mi corazón murió por este amor ingrato y por lo que me toca hay Dios que la perdone que yo la he perdonado la leyenda de cualcomán dan identidad al municipio y una de ellas es el pescado de la peñita me gustaría que la leyenda de cualcomán dan identidad al municipio y una de ellas es el pescado de la peñita me gustaría que me dijeran si quieren un vídeo contando toda esta leyenda sé que algunos colcomanenses les traerá recuerdos de la peñita donde se dice que está encadenado ese pez y y y Los achones, justo en el video pasado hablamos un poco de esta tradición y tenemos un video explicando lo que acontece de esta tradición de fuego. Las posadas, la tradición más importante de nuestro municipio, nos da una gran identidad en Cualcomán, ya que de la manera como la realizan y en este pueblo es única, quedando encantado a las personas que llegan a visitarla. Estas se realizan del día 16 al 24 de diciembre. ¡Gracias! La última posada se realiza el nacimiento del niño Jesús y como lo podemos observar aquí es como se representa un cuadro final, donde llevan el niño Dios al templo de santo Santiago Apóstol y el día 6 de enero inicia la tradición que mencionamos al principio. Esta culebra que está aquí representa el significado de la palabra Cualcomán, culebra con manos, también que otros refieren a la forma del río de Cualcomán, que visto desde el aire, asemeja a una culebra. Sin duda este 2020 ha sido un año muy difícil para realizar nuestras tradiciones y costumbres, pero esto es un poco de lo que se puede hacer en Cualcomán. Si te gustó nuestro video, no olvides compartirlo, dejarnos un like y si no estás suscrito te invito a hacerlo, nos apoyarás bastante con nuestros videos. Nos vemos la siguiente semana. ¡Gracias!